Y quiero presumirte Mario que gracias al liderazgo por supuesto de nuestra gobernadora Tere Jiménez hemos logrado que varios estados de la república y te puedo hablar más de una decena de estados están descargando nuestros programas producidos en Aguascalientes para que se vean en Guanajuato, en Ciudad de México, en Tabasco, en Sonora, en fin varias entidades que están viendo ya los programas que se producen en Aguascalientes y eso nos llena de orgullo porque tenemos mucho que mostrar de Aguascalientes y la verdad es que el gigante de México no es un eslogan, es una realidad y lo estamos logrando a través de estas producciones que reflejan mucho el sentir de la gente de Aguascalientes estamos contentos y por primera vez vamos a participar también en los RID Latino con la campaña de la Feria Nacional de San Marcos, ya inscribimos también esa sí es primicia, nadie sabía a mí Mario, más que tú, que vamos a estar participando y en RID junto con las nominaciones que tendrá seguro la Secretaría de Comunicación y Vocería que sabes que participan ellos permanentemente en los RID en el mes de noviembre mi Mario vamos a estar participando de la red TAL es un evento que reúne a las televisoras educativas de América Latina en donde estamos todos los países latinoamericanos y vamos a participar con seis producciones ahí entre ellas platicarte que entra la campaña de la Feria Nacional de San Marcos y otros programas de corte cultural que hemos estado presentando y que han tenido mucho éxito como nos fue la Red México que bien lo sabes pues hubo cinco premios para Aguascalientes junto con la participación de TVUA y la verdad es que estamos muy contentos porque estas producciones independientemente de los premios Mario tú sabes que para un programa de televisión, un programa de radio el premio más grande es la audiencia que la gente nos vea y nos escuche pero de verdad yo siempre he pensado que el mejor premio es la gente de Aguascalientes que nos vea y que nos escucha y que nuestra audiencia se está involucrando mucho en nuestros programas como el caso del que tú tienes a bien honrarnos con encabezar aquí con nosotros y la verdad es que se ha hecho una propuesta muy diversa de entrevista, de debate, de cultura, de entretenimiento, de educación para los niños, para los jóvenes, para los adultos y vamos a seguir en esa vía la televisión y la radio son dinámicas Mario no podemos pensar que se diseñó una parrilla y ya se va a durar toda la administración en la radio hay que estar evaluando constantemente los programas y el que no funciona sale y entra uno nuevo y en la televisión lo mismo se van creando ya los programas por temporadas para valorar el éxito o fracaso de una temporada si hay que mejorar algo o de plano cambiar la propuesta pero sentimos que vamos por buen camino y la respuesta la tiene la audiencia que nos sigue que nos ve si tú te fijas en la imagen y la señal de radio y televisión de Aguascalientes lo que menos tiene es un tufo oficialista todo lo contrario toda la libertad de que la gente se exprese y que la voz de la aguascalientense se escuche aquí por ningún motivo ataques ni pleitos políticos en la señal que va más de ninguna manera se va a permitir y más que estar pensando en agendas públicas o políticas estamos pensando en lo que la gente quiere expresar qué es lo que vive la ciudadanía en un regreso a clases en la situación económica nuestra cultura y tradiciones y eso es lo que estamos reflejando a través de la pantalla y de la radio y salirnos de la agenda pública política te digo que eso es lo que luego hace que las televisoras de los estados se conviertan en oficialistas más que en voz de la ciudadanía y como la gente quiere le goyendo que te fijas las competiciones ¿qué ocurrir